Para Eusebio César, la gente de la clínica, bueno, partimos, seguimos Para el bebé, el hermano bebé, hay guiquitos Y ahora, este es otro éxito, tremendo, tremendo éxito, Buccigal Para seguir bailando, gozando, el ritmo de los chivones de las cumbias, loquitos Recuérdame, como el dedo, sé que no conocimos Recuérdame, pero nada, te remoto este amor y tu cariño Recuérdame, quiero una boquita de tu amor, desesperada Quiero lo más de tu miento, no quiero nada Recuérdame Recuérdame Que nunca me cuentes tu cariño Recuérdame, recuérdame Que nunca me cuentes tus besos Recuérdame, recuérdame Que nunca me cuentes tus besos Recuérdame Recuérdame Oigo, compartiendo este grano mágico para Belén del Cielo Le decimos feliz ¡Cumpleaños! Con sabor, sabor Estoy enamorado de la mujer de mi amigo Estoy enamorado y no sé por qué razón Si no puedo adivinar que la quiero, si la quiero Si no puedo tenerla, aunque sea, soñaré Quisiera yo quererla, pero no puedo, yo sí puedo La chulo muy adentro, te vince mi corazón Si no puedo tenerla, aunque sea, soñaré Oye, ¿qué hago, niños? Sigo, marido de la eroga, sigo, lo termino, bujigales Y con toda la gente de Lina, marido de la gente de la clínica Y vamos, dice ¡Lucido! ¡Fuera, Lucido! ¡La gente santa clara! ¡Luisito, brisecita! ¡Eres santa clara, ah! Y ahora, continuamos, continuamos Y seguimos bailando, gozando A ver, así arriba, los chivalos de la cumbia Hoy compartimos con todos los mejores de vida, bujigales Este gran gordo básico para Belén y del Cielo ¡Ay, ay, ay, gordito! Pero lo tenías guardadito ¡Bueno, dios! ¡Buena Jordi! ¡Buena Jordi, Maridoli! ¡Buena Chena, el Kiko! ¡Buena Jackie! ¡Buena Rocío! ¡Buena Javier, familia Tigona! ¡Echicera! ¡Bantolera! ¡Mentirosa! ¡Todo que es tú! ¡Marina Ñeño! ¡Ah! ¡Chirino San Pedro! ¡Ya no quiero la moto, solo la de Diana, Tomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Mechicera! ¡Mala Mujer! ¡Mala Mujer! ¡Mentirosa! ¡Así eres tú! ¡Mala Mujer! ¡Hasta cuando me harás sofrir! ¡Hasta cuando me harás llorar! ¡Esa costumbre no olvidarás! ¡Guantolera! ¡Hechicera! ¡Mala Mujer! ¡Hechicera! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Así eres tú! ¡Hasta cuando me harás sofrir! ¡Hasta cuando me harás llorar! ¡Hasta cuando sufres no olvidarás! ¡Guantolera! ¡Muye! ¡Garrión! ¡Las solteritas! ¡Hechicera! ¡Muye! ¡Hechicera! Hechicera, bandolera, mentirosa Todo quiere su Hechicera, bandolera, mentirosa Todo quiere su Hechicera, bandolera, mentirosa Todo quiere su Luisito, buena Luisito y Bridecita Cati, la gente de Santa Clara Buena Luisito, tan rápido te mareaste Tan rápido Ay, ay, ay Buena Luisito Para Bridecita, Bracanti, la gente de Santa Clara Los chibonos de la cumbia Muy pronto vamos en Santa Clara Ese chato Y ahora Dime destreza, sorguerio, no valgo nada Dime reembrosa, sorguerada, puedo tenerte Solo cariño y amarte hasta la muerte Solo cariño y amarte hasta la muerte Si tú quisieras que me dieras tu esperanza A ese pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras que me dieras tu esperanza A ese pobre corazón que te ama tanto Me esperaría yo hasta la muerte Solo de mi mente Solo de mi mente Si será Solo tu amor Esperaría yo hasta la muerte Solo de mi mente Si será Solo tu amor Solo de mi mente Si me destreza, sorguerio, no valgo nada Si me reembrosa, sorguerada, puedo tenerte Solo cariño y amarte hasta la muerte Solo cariño y amarte hasta la muerte Si tú quisieras que me dieras tu esperanza A ese pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras que me dieras tu esperanza A ese pobre corazón que te ama tanto ¡General! ¡Y ahora! Esperaría yo hasta la muerte Solo de mi mente Si será Solo tu amor Te esperaría yo hasta la muerte Solo de mi mente Si será Solo tu amor Solo de mi mente Si será Solo tu amor Pero Belén en el cielo Feliz cumpleaños ¡Berigiu! El único Padrito Berigiu Chino de San Pedro Los bailes de San Pedro Buenas Jordi Buenas Kiko Ese San Pedro Bueno, hola No sigo Mariano ¿Qué es lo que hirgu?